Bueno, pues aquí está Jorge Castañeda, lo veníamos anunciando desde temprano. Un gusto siempre platicar con una de las gentes que ha mantenido una carrera constante, crítica, con incursiones a la política práctica, pero también que nunca ha abandonado un carácter de observador. Le pusimos al subtítulo político y politólogo. Muchas gracias Jorge, bienvenido, qué gusto. Y José Luis Romero Hicks, gracias por esta oportunidad, tú eres el que invita a Jorge a Guanajuato. Ya conocen a José Luis Romero, que es él, entre otras cosas, presidente de la Fundación Colosio. Encantado de estar por acá. Y más con Jorge, me da mucho gusto verlo. Vienes con un libro, pero como siempre, con una idea y con un concepto para mejorar la vida política de México, Jorge. Es una idea, hablando, muy sencilla, por la que vengo luchando ya desde hace más de 10 años, que es la de las candidaturas sin partido, o independientes, como se le suele llamar, y en particular la necesidad de una candidatura sin partido a la presidencia en el 2018, con una agenda que trato de escribir o de exponer aquí, y con una condición táctica, si se quiere, que es que sea una candidatura única, que no haya cuatro, cinco, seis candidatos independientes en la boleta. Sobre todo sin segunda vuelta. Claro. Es que sin segunda vuelta, pues no tiene el menor sentido. Bueno, pero José Luis, yo soy partidario de la segunda vuelta, pero ahí sí. ¿Ah, tú dices para elegir al candidato? No, no, no. No, para... Lo que sucede es que si se polariza, podríamos tener un ganador con menos de 20 puntos, digo, para exagerar el tema. El caso español. Y entonces, si no tienes una segunda vuelta, pues no puedes tener un gobierno de 20 puntos. Ah, tú dices en México no tenemos segunda vuelta y esto complicaría más las cosas. No hay. Veo que es un libro sencillo, es muy programático, es una cosa como la reelección presidencial de... Es un panfleto, anda, el libro de Madero, es un panfleto, no tiene mayor... Pero con tus antecedentes de comunistas, ¿por qué es de color rojo? ¿Es el libro rojo de...? Naranja. Ah, pero bueno, eso ya lo leíste. Naranja, no rojo. Claro. ¿Por qué no nos haces hacer una breve síntesis de qué trata Jorge en el libro antes de pasar a otros temas? Pues mira, es un libro que yo creo que es una lectura obligada, voy a empezar por la conclusión. Y es un libro que tiene un diagnóstico, me hubiera gustado ver más de Jorge Castañedo y menos de Aguilar Camín, pero bueno, es una tesitura personal. Pero luego trae una descripción de las condiciones que dan lugar para las candidaturas independientes. Por ejemplo, el argumento básico es que el hartazgo frente a los partidos es el viento para las candidaturas independientes. Y trae una parte de denuncia muy importante que se refiere a todos los temas de las condiciones que se han dado de corrupción y de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos y que de cierta manera, combinado con la impunidad, pues va dando una decepción frente a la clase política y también con la dinámica de la tendencia autocrática de los partidos políticos, da un hartazgo hacia los partidos políticos. Y da una cifra contundente al libro que nos dice en dos citas Jorge Castañeda, como de las últimas cifras que conocemos a nivel nacional, el 62% de los ciudadanos manifestamos o manifiestan que votarían por un partido, perdón, por un candidato sin partido o independiente. Y segundo, que de la última publicación en el Universal, el 52% de los ciudadanos manifiestan no tener filiación o preferencia partidista. Entonces, las condiciones, creo yo, argumenta el libro de Jorge Castañeda, las condiciones se presentan para que esta vía que legislamos en el artículo 35 de la Constitución y en los estados estamos obligados por el 116 constitucional, pues sea realmente una vía interesante. En mi parte, donde yo creo que sería también interesante escuchar la opinión de Jorge, es yo creo que la reforma política que dio lugar precisamente a que estemos hoy sentados con un posible candidato independiente a la presidencia de la República, es la parte combinado de qué va a pasar frente a la reelección. Entonces, esa es una parte que Jorge no aborda y que creo que sería interesante ver esa dinámica, porque en la arena electoral... Que hoy no está vigente para el sistema federal, son diputados locales y alcaldes, ¿no? No, pero ya en el 18 sí. Empieza en el 18. Empieza en el 18. Entonces, va a haber una dinámica entre independientes... Pero vamos al gran tema que es la elección presidencial, antes de entrar a nosotros. Sí, claro, pero me pediste que resumiera el libro. Bueno, hay que leer el libro y hiciste un puntual resumen, pero ya estaba dejando de ser resumen, para hacer una reseña más amplia. Jorge, los partidos no tienen remedio, estamos conscientes todos, y hoy los vemos discutiendo cómo atemperar los efectos del sistema nacional anticorrupción para volverlo una nueva forma de ganar tiempo, ¿no? Pero ya vivimos en el 2001 la experiencia en la que formaste parte. O sea, llegó un hombre exógeno al sistema de partidos aparentemente en ese momento, pero gobernó con el aparato que ya estaba. No corre el riesgo un independiente también de no poder erradicar, como le pasó al PAN en la presidencia de la República, o como le ha pasado al PRD en los gobiernos de los estados, de que esa masa de clase política, profundamente corrupta, cleptócrata, siga ahí porque no hay con quién sustituirla. El peligro, por supuesto, existe y estamos viendo cómo los partidos están ahora obstaculizando, incluso esto es hasta cierto punto indoloro como el sistema nacional anticorrupción. Decía yo en la mañana que los dentistas han de estar haciendo su agosto en San Lázaro porque están quitándole todos los dientes a la ley, al 3 de 3, al sistema nacional anticorrupción. Eso lo sabemos a ciencia cierta. Con los partidos no va a haber avance ni en materia anticorrupción, ni en materia de derechos humanos, ni en materia de reducir el derroche increíble de recursos del Estado, es decir, de los contribuyentes a los partidos. Con un presidente independiente tal vez sí, tal vez se lo vuelva a tragar el sistema, tal vez no, tal vez un poquito, tal vez algo, pero no tanto como Fox en el 2000, porque los tiempos han cambiado, porque la gente ha aprendido, porque, en fin, hay nuevas condiciones. Lo que sí sabemos es lo otro, eso es seguro. Entonces, pues yo sí sugiero que intentemos esta otra vía, porque por la que conocemos ya sabemos a dónde vamos, a ningún lado. Tú fuiste precursor de un tema que hoy se volvió más vigente que nunca, el recurrir a instancias internacionales para resolver injusticias locales que aquí topaban con el sistema, y con soluciones políticas y no jurídicas. ¿Crees que esto ya haya cambiado radicalmente? ¿Que el país pueda ir, por ejemplo, a juzgar a un presidente basado en... Yo todavía no lo veo. La verdad no creo que estemos llegando, ni siquiera remotamente acercándonos a la situación de Brasil, o de Argentina, o de Guatemala, o de varios... O de Panamá, donde el expresidente... ¿Qué es lo que se llama? Martinelli, o lo que se llama. Está ya bajo... Está ya acusado formalmente. Yo creo que no estamos en México, ni remotamente cerca de esa opción, porque los partidos no quieren. Lo extraño de México no es que el PRI no quiera. El PRI está en el poder, y estuvo en el poder, y el PRI, pues sí tiene los antecedentes que eso todos sabemos. En fin, podría haber habido una renovación, y hay mucha gente en el PRI que sería partidaria de esa renovación, pero no. Pues lo extraño es que el PAN y el PRD tampoco quieren. Entonces, se cierra la pinza, y López Obrador y Morena no se meten en estos temas, nada más hay una denuncia genérica de López Obrador a la corrupción en general, pero nunca habla de casos particulares, jamás. Es más moral que política. Por exacto, y sus senadores tampoco quieren aprobar la ley 3 de 3 ni nada, dicen que es una simulación y que es demagogia. Claro, tampoco quiere él presentar la suya. Lo presenté la mía hace 3 semanas con toda la declaración de impuestos completa, con todo lo que se puede presentar. López Obrador no quiere presentar nada. Pero entonces tenemos esta situación tan paradójica, en lo que el partido en el poder no quiere, se entiende, pero los partidos de oposición no quieren pegarle al partido en el poder utilizando el arma de la corrupción también son cómplices de la misma corrupción del partido en el poder, solo en México. ¿Y cómo organizar el tema de la elección de un candidato independiente ante los diversos nombres que se han venido manejando? ¿Qué procedimiento podría hacer? Normalmente esto debiera ser relativamente fácil. O sea, son, digamos, tres patas muy claras. Primero, que haya la decisión de todos de que debe haber una candidatura única. Dos, que haya la decisión de todos que debe haber una agenda mínima única. Corrupción, derechos humanos, reducir el derroche de recursos, defensa del consumidor, combatir la igualdad y la pobreza. Dejémoslo en eso, ya no más, reducir la violencia. Hasta ahí, nada más. Y tres, construir un método para designar a ese candidato o a esa candidata. Basada en que, pues obviamente en encuestas es un primer elemento. Quizás en primarias no me gusta mucho, pero podría ser. Tercero, cuestan dinero y son muy... Pues nos paga el límite. Cuestan mucho dinero y además son fácilmente manipulables si no tienes un padrón. Y por definición no hay un padrón de votantes independientes. Bueno, sería el padrón electoral. Entero, entero. Y tercero, también debates. Que haya debates entre los candidatos independientes o los que aspiran a ser o los que están pensando ser, como se le quiera llamar. Pues esas tres cosas no debieran ser difíciles si lo que se quiere es que haya una candidatura independiente, competitiva y con agenda. ¿Oye, hay obligación de juntar firmas ante el INE? Claro, casi un millón y medio. Pues son las 900 mil de la ley, más un buen adicional. ¿Y en un tiempo muy corto? Puede ser en sí mismo un movimiento ciudadano muy interesante. Bueno, juntar las firmas tú, pero tú imagínate si hay tres candidatos juntando firmas. Son cuatro millones y medio de firmas. ¿De dónde diablo van a salir? Porque no se pueden duplicar. No se pueden duplicar. Al PRI le va a interesar mucho que haya varios candidatos independientes. Sin la menor duda. Ahora, hay de independientes a independientes. No es lo mismo el bronco o Cloutier que Pedro Kumamoto, que sí surge de una inquietud ciudadana y personal y encuentra y hace clic con una comunidad. ¿Aquí qué están pensando? ¿Cuál puede ser? ¿Hay que ir con el gradualismo? Yo creo que eso es lo que debe salir de este proceso. Hasta Moisés tuvo que venir de la jerarquía egipcia para poder sacar a los judíos de Egipto. Vea, si el bronco quiere, enhorabuena, pero que participe en esas condiciones. Es decir, en una situación donde él acepta que si él gana, todo el mundo lo apoya, pero si no gana, pues apoya al que ganó o a la que ganó. Ese es el caso del bronco, que claro, viene del PRI. Pues eso es un hecho. Y de un grupo empresarial importante, que es el de Monterrey. Y de parte de un grupo. Hubo varios magnates que no lo apoyaron. Hubo varios que sí, pero varios que no. Entonces, bueno, ese es uno. Ahí está. Está, en su caso, Juan Ramón de la Fuente. Está Pedro Ferriz, que está haciendo su gira por el país. Está tratando de empujar sus ideas. En fin, me parece que es alguien que ya alzó la mano. Probablemente esté Emilio Álvarez y Casa, activista de los derechos humanos desde hace años. Monotemático, pero muy articulado y muy consistente, muy congruente. Bueno, pues ahí hay un grupo. Y tú mencionabas que la agenda de derechos humanos es una de las que están centralizando. Para mí es fundamental y creo que para todo el país va a ser fundamental. ¿Cómo ves la conclusión del sexenio de Peña Nieto? O sea, vemos un cuadro donde el presidente ha perdido una gran capacidad de maniobra. Está muy cuestionado internacionalmente. Ha perdido todo ese char con el que llegó. Pero además hay una crisis en cierne. Es un problema económico serio. Esto no desestabiliza también la asociación. Y más si se empeña en un delfín. No sé, José Luis, cómo lo vea. Yo no creo que va a haber un colapso económico. Yo creo que la economía va a seguir creciendo más o menos como está. El Estadio de León en finales está a la mitad. Eso es increíble. Yo creo que tenemos dos condiciones antídotas. Uno es la demanda interna que se ha comportado muy bien. Las últimas cifras en tiendas departamentales abiertas durante 12 meses crecieron 10%. Se está recuperando marginalmente el precio del petróleo. Y la reforma fiscal a nivel cuantitativo está dando resultados recaudatorios. Entonces, yo creo que... Digo, no es lo que requiere crecer México, pero este año crecerá el 2.6, 3 por ciento. O sea, la crisis no será económica. No se le veía, sí. Coincido. Yo creo que el 16, 17 y 18 van a ser tres años de 2.5 por ciento, más o menos. Y el sexenio va a ser un sexenio de 2.5 por ciento, punto. Que no es ninguna maravilla, no es lo que se necesita, pero no está mal. ¿Pero ves al PRI operando una asociación al viejo estilo? Incluso al estilo de Salinas, que fue diferente a los anteriores. Bueno, yo veo a Peña escogiendo a su candidato al viejo estilo. Lo que no estoy seguro es que ese candidato gane en automático. Al contrario. Vamos a verlo ahorita en unas dos semanas, a ver cómo le va al PRI en estas dos elecciones estatales, pero no sé cómo lo estén viendo en la fundación. Yo lo que estoy escuchando es que si ganan seis, que se den por bien servidos. Siete ya no y ocho ni se diga. Y en una de esas apenas se quedan en cinco. Pero bueno, eso lo veremos en dos semanas. Y Mario Fai Beltrón se queda como el Che Guevara que nunca llegó a Argentina. El experto en el tema es Jorge. Se quedó en Bolivia. Oye, Jorge, ¿tú te ves como candidato presidencial? ¿Estás dispuesto a una mesa de diálogo? ¿No estás obsesionado con la idea? Yo estoy dispuesto a cualquiera de las fórmulas que funcionen. Es decir, estoy más que dispuesto a aceptar que sea otro candidato o candidata que tenga una agenda que se parezca a la que yo propongo aquí. No tiene que ser exactamente la mía. Eso nunca sucede en una negociación. Pero hay líneas rojas que no estoy dispuesto, a las cuales no estoy dispuesto a renunciar. Y hay otras que no son centrales. Estoy, por supuesto, dispuesto. Por supuesto, también dispuesto a que si los resultados de las encuestas, de los debates, de lo que sea, es que yo no soy el que sea. Yo lo apoyo hasta donde quiera esa persona que yo lo apoye. Desde coordinar su campaña a irme de vacaciones seis meses para no dar lata, lo que sea. Como Pancho Arroyo aquí, que se fue a Uruguay. Que se fue a Uruguay, Pancho Ruiz. El tema de Guanajuato. ¿Hay condiciones para un independiente en Guanajuato? ¿Hgemonía? ¿Va a llegar el pan a 25 años? Fíjate que lo comentaba hace rato yo con Jorge. ¿Habrá que medirlo? Creo que al día de hoy no hay condiciones. Esto es, yo no percibo que en Guanajuato exista ese viento de hartazgo. No hay candidatos, pero sí hay condiciones. Bueno, las condiciones, de acuerdo al argumento de Castañeda, es que si no hay un hartazgo, esto es, las candidaturas independientes es una solución extraordinaria para momentos extraordinarios. Exacto. Esto es, no vienen a sustituir a los partidos, vienen a coexistir con ellos. En un momento determinado en que hay un hartazgo hacia la clase política y los partidos, como se percibe o se argumenta en el libro, y lo demuestran las encuestas. En Guanajuato, yo no veo ese hartazgo hacia los partidos todavía. León quizás esté a punto. Bueno, yo estaba pensando en la gobernatura. No, no, y yo te pregunté por la gobernatura. Pero hoy ves León, ves que el PRI fracasó al regresar, el PAN regresa con una votación bajísima. Hay una parte que el libro no toca, que sería interesante, es una solución también al hartazgo, es que cada vez más brilla más la persona que el partido. Y sobre todo, mientras más local te vayas. Esto es, la gente empieza a votar a nivel municipal, sobre todo, más por la persona que por el partido. Y en ese contexto sería interesante ver candidaturas independientes con gente muy bien vista localmente, o candidatos por partidos con gente muy bien vista y no identificada con lo malo que puede atraer ese partido. Bueno, pero además, José Luis, el chiste de las candidaturas independientes es que obligue a los partidos a mejorar. Es introducir competencia. Eso y con la reelección. Y la reelección, que es fundamental. Ya dijimos que no tenían remedio, pero tendrían que renovarse profundamente. Y no los ves. Yo no, renovarse no estoy tan seguro. Yo creo que habría que reconfigurar el sistema de partidos mexicanos. No, finalmente llevamos 27, 28 años de democracia con los mismos tres partidos. La única novedad real es Morena. Bueno, pues no es una novedad suficiente para... Y el otro tema es que ante el crecimiento de la corrupción no hay una sola persona, creo que fuera de Granier, condenado por el delito de corrupción de ninguna forma. No ha sido condenado. Está en la cárcel, pero a la mexicana. Es decir, mientras lo juzgan, pasan los años, como el Vester, como Granier, ahí se la van a pasar un rato largo sin que haya ningún juicio, ni mucho menos sentencia. Que es un poco aberrante cuando lo pensamos. ¿Cómo es posible que el Estado mexicano no haya podido en tres años y cuatro meses ya probar la culpabilidad del Vester Gordillo? Probarla ante un juez. No ante la opinión pública, no ante los chismosos, no. Ante un juez. En tres años y medio. Es que ella no ha demostrado su inocencia. Perdón, ella no tiene que demostrar nada. La presunción de inocencia. La presunción de inocencia. Y Granier tampoco tiene que demostrar nada. El Estado ha sido incapaz. Bueno, ya vamos a acabar porque creo que tienes otras actividades, pero el tema de la reforma penal que tan presumida fue, ya hoy todos los gobernadores quieren que se eche para atrás la oralidad y volver a endurecer penas porque las policías no están cambiando. Entonces, como no tienen métodos técnicos, siguen aspirando al tehuacanazo y este tipo de cosas. Y vemos un movimiento reaccionario. Sí, bueno, aquí en Guanajuato es un tema importante. Bueno. Es un tema importante. Jorge, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Lo vamos a llevar a la Universidad de Guanajuato mañana. Bueno, platícanos un poco el programa de lo que viene para que... Bueno, hoy en la tarde vamos a estar con la Coparmex en Irapuato. Exacto. Mañana en la mañana es en la Universidad de Celaya, en Celaya. Después en la Universidad de Guanajuato. Es esta universidad que está en el billete de mil pesos. La autónoma. Es decir, está muy bien. Se nos olvida a los guanajapenses. Veo que tú todavía tienes billetes. Ya podrás decir que fuiste a la universidad que aparece en el billete de mil pesos. ¿A qué horas va a estar en la universidad? A las 12 del día y en la tarde en la Salle, acá en León. Muy bien. Ese es el programa. Muy universitaria la gira. Muy universitaria la gira. Todas, todas las giras. No salvo Coparmex. Bueno, Coparmex, Centro Fox, también. Centro Fox es cuasi universitaria. Pues ya te veremos en otras giras, más cerca del 18, aquí platicando de tus temas. Aquí estaremos de vuelta, Arnoldo. Y con mucho gusto te recibimos aquí, como siempre. Muchas gracias, don Mondo. Luego platicamos ya de temas guanajuatenses. Ahora le va. Gracias. Bueno, pues usted ya lo escuchó, Jorge Castañeda, José Luis Romero. Hoy es el tema que se viene y que ya no va a poder ser detenido en el debate después, sobre todo de junio del 2018. Vamos a una pausa.